Bienvenidos a tecnoconocimientoaccesible.blogspot.com.es Audio tutoriales y audio demos Hola que tal amigos, les saludo a Peter nuevamente desde el blog Tecnoconocimientoaccesible trayéndoles hoy un muy interesante tutorial, bueno es un tutorial un poco dos en uno pero realmente es interesante, va sobre Google Drive, manejarlo desde la web por parte del compañero Dangero Guerra, compañero del podcast La Caverna del Topo ahora les damos más detalles, antes como no el saludo para todos y para todas nuestros seguidores y nuestras seguidoras del canal Tecnoconocimientoaccesible que sigue creciendo, muchísimas gracias del blog y del podcast también de iVoox ahí tenemos disponible para que ustedes puedan acceder de sus smartphones o descargarse todos los audio tutoriales, intentamos irlos poniendo de a poco bueno compañero, como les digo, Dangero Guerra nos presenta hoy un muy interesante tutorial sobre la nube de Google llamada Drive o Google Drive que pues como dice Dangero, pues a algunos les mete un poquito de miedo usarla desde la web sin embargo, hoy nos demostrará el que se puede usar y que podemos nosotros subir archivos podemos compartir un archivo o descargarlo gestionándolo desde allí mismo desde su página web, muy interesante y muy recomendado en primera instancia estará Dangero Guerra mostrándonos todo esto y al final yo realizaré un apunte de cómo hacer para eliminar esas carpetas que se quedan compartidas con nosotros que a veces es un poco molesto, sobre todo en Air Explorer cuando yo abro en el árbol me aparecen un montón de carpetas cuando alguna persona ha compartido algún link conmigo basta que me comparta y yo entre cuando estoy logueado en Google Drive ya se quedan esas carpetas compartidas allí y en el árbol de Air Explorer, por ejemplo, se vuelve pesado el lector de pantallas para leer tantos elementos en ese árbol hoy les mostraré al final del tutorial del compañero Dangero yo les mostraré cómo eliminar esos elementos precisamente desde la web de Google Drive así que amigos, les pido que se queden y nos acompañen aquí básicamente el tutorial lo va a hacer el compañero Dangero Guerra yo sencillamente haré ese apunte al final así que muy recomendado amigos cómo usar Google Drive desde la web así que allá vamos ¿Qué tal amigas? ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Dangero Guerra les saluda deseándoles, por supuesto, que se encuentren muy muy bien al momento de escuchar este tutorial que va a abarcar un poco el uso de Google Drive desde la página, desde su página de drive.google.com ¿Por qué hago este tutorial? porque no es menos cierto que cualquiera es dueña y es dueño de usar las cosas como corresponde si quieren la usan con un gestor de archivos externo pero también se puede usar desde la página hay un poco de temor con eso y quiero dejarlo claro que se puede hacer yo uso en este momento, en esta máquina con Windows, tengo NVDA 2020 y tengo además, estoy usando Google Chrome ¿Ya? Bueno, todos sabemos que Google es, cierto, la nube, Google Drive digo, es la nube de Google donde se pueden cargar archivos si gustas puedes comprar más espacio o si no te manejas con los 15 GB que da Google de almacenamiento en donde esos 15 GB se van a dividir en el correo electrónico que en este caso sería Gmail en fotos y en Google Drive por lo tanto, tienes que dividir ese espacio en tres ¿Ya? según como tengas lleno el correo es como se te va a achicar la capacidad de almacenamiento en Google Drive ¿Correcto? por lo tanto, tienes que siempre pensar en no tener tan repleto tu correo porque si no, no va a funcionar muy bien la verdad, esta cosa ¿Ya? Google Drive tiene una página si uno en el navegador pone Drive que se escribe Drive D-R-I-V-E o V-Chica, como le dicen los amigos mexicanos ¿Ya? si pone Drive.com o sea, Drive.google.com digo si uno anota eso, va a quedar ingresado a la página ahora va a pedir un inicio de sesión que es nuestra cuenta de Gmail ¿verdad? en este tutorial yo no lo voy a hacer porque ya lo tengo configurado en el computador entonces pero va a pedirle inicio de sesión como cualquier correo de Gmail es decir, uno ingresa a su usuario le da siguiente ingresa a su contraseña y ya queda logueado en esta página va a aparecer ¿cierto? su Google Drive con todas las carpetas y ahora vamos a empezar a detallar el uso de ellas que voy a detallar en este tutorial claramente como se descargan cosas desde Google Drive y a su vez como se sube archivo a una carpeta o a cualquier unidad ¿ya? entonces para esto nos vamos a valer de Google Chrome vamos a abrir Google Chrome esta maquinita es un poquito lenta así que tengámosle un poquito de paciencia pero cumple su objetivo ahí está ahí está nueva pestaña entonces vamos a escribir aquí www www.drive.google.com www.drive.google.com le vamos a dar un enter aquí yo me fui con control inicio y dice busqueda región busca drive y ahí está busqueda región clicable expandido vamos a llegar a la región y vamos a buscar nicasio contraído expandido o nicasio resultados de búsqueda google drive resultados de búsqueda muñoz gallardo jorge pan nicasio carpeta de google drive si yo le doy un enter aquí ya va a estar dentro de nicasio me muestra los archivos que tiene nicasio que es un video de d'angelo guerra y bienvenida.if otro archivo que se llama bienvenida.if si yo por ejemplo quisiera descargar este archivo de bienvenida.if basta con que yo le dé a la tecla aplicaciones y baje hasta donde diga vista previa abrir compartir obtener añadir mover a 6 añadir a destacar cambiar no ver detalle gestionar hacer una modificar descargar 13 de 14 descargar le doy descargar enter bienvenida.if .reapax archivo binario propiedad de yo última modifica descargando queda un 0% bienvenida.if .reapax archivo binario propiedad descarga completa bienvenida.if .reapax pulsa mayús más F6 para desplazar descarga completa es decir ya lo bajó porque es un archivo livianito descargas 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 contraído uno de nueve niveles dos vista elementos hoy expandido bienvenida.if y ahí está bienvenida .if correcto ya está descargado este archivo así de rápido se descargan es decir buscamos donde está el archivo o podemos buscar en común el archivo por su nombre también ya yo para esto me valgo del teléfono en todo caso me valgo de Google Drive que tengo instalado en el iPhone y ahí busco ahora como subir un archivo para subir un archivo yo en este caso ya estoy en Nicasio estoy dentro de la carpeta Nicasio si yo quisiera subir un archivo en esta carpeta que ya me metí ¿cierto? buscamos en el cuadro de edición buscamos la carpeta Nicasio si yo quisiera subir un archivo me voy a devolver con Shift-Tab hasta donde dice menú dice aquí dice nuevo contraído submenú si yo aquí le doy barra espaciadora se está cargando el menú submenú dice nuevo y me muevo con la flecha y dice carpeta carpeta es decir para subir una carpeta completita aquí subir archivo subir archivo subir carpeta subir carpeta documentos de Google documentos de Google bueno el que dice carpeta es para crear una carpeta ojo porque aquí dice subir carpeta ya documentos de Google documentos de Google hojas de cálculo presentaciones de Google submenú presentaciones más correcto a nosotros lo que nos interesa ahora es subir un archivo vamos a irnos a presentaciones documentos de Google submenú subir carpeta subir archivo aquí subir archivo basta con que yo de Enter nuevo contraído submenú en curso cerrar me voy a ir a una unidad extraíble que yo tengo insertada ya lista elementos nombre contraído diversión seleccionar y vamos a elegir un archivo de aquí vamos a elegir la bienvenida pero no la IF sino que la otra bienvenida 25 de 30 bienvenida vamos a pulsar Enter ya está le di tab y dice se ha subido un elemento cerrar cerrar vamos a cerrar esta ventana cerrado bienvenida punto hay punto archivo binario propiedad de última modificación volvimos a nicasio volvimos a la carpeta nicasio y fíjense lo que hay ahora el video de la que hay ya está la bienvenida punto AIF y acá abajo bienvenida punto AIF propiedad de yo última modificación bienvenida punto AIF punto reapac ¿qué pasa? el que teníamos primero tiene una extensión que es la extensión de Reaper es decir punto reapac no sé qué y el de abajo bienvenida punto AIF audio propiedad de yo última modificación es en mp3 o en m4a quien fue como lo grabé este archivo así se suben y se descargan cosas de google drive desde la nube si yo quisiera cerrar la sesión de aquí le damos enter entonces en cuentas de google bajamos y donde dice cerrar sesión le damos enter y ya se cierra mi cuenta y aquí volvemos cierto al inicio de sesión como yo se los describía en el principio esto sería el pequeño tutorial espero que les sirva espero que les guste espero que les sea de utilidad muchas gracias cuídense mucho y a disfrutar de estas instrucciones que repito espero que les sean de su mayor agrado se despide dangeloguerra arroba dangeloguerra en twitter instagram dangeloguerra también en facebook y dangeloguerra guión cantor mi página de facebook mi fanpage muchas gracias y que estén muy bien bien muchísimas gracias a dangeloguerra muy bueno el tutorial y aquí pues como yo les dije vamos a intentar entonces ahora quitar esas carpetas compartidas que un poco son molestosas yo les quiero mostrar en el air explorer se ve claramente de lo que les estoy hablando esas carpetas que a veces cuando uno pues le pasan un link y uno las abre ya se quedan allí en el google drive vamos a abrir air explorer yo estoy usando windows 10 la 2004 y estoy usando la última versión del nvda 2020.2 vamos a abrir air explorer y rápidamente explorer 4 de 12 explorer v2 purista de pestañas árbol nivel 0 rochita ram drive 9 vale perfecto aquí por ejemplo ya me cae en los compartidos esta es mi unidad de tecnoconocimiento accesible pero se quedan esas carpetas allí cada vez que uno le comparten un link como les digo se quedan estas carpetas escuchen por ejemplo me queda esto el nombre de otras personas después de la papelera vienen los nombres de las personas que pues te han pasado un link o has descargado alguna cosa ¿no? Vasquez drive 4 entonces todas estas carpetas están aquí entonces como las quitamos ahora vamos a hacerlo desde la web siguiendo el tuto pues que amablemente nos ha hecho Daniel que nos ha mostrado como pues gestionar con google drive en este caso yo voy a usar el firefox el uso del google chrome pero bueno también es válido hacerlo con firefox entonces aquí voy a poner así tal como nos dijo D'Angelo drive drive.google.com le doy enter lo busco en google y me va a salir aquí voy a hacer con la h voy a ir a los resultados aquí voy aquí voy perfecto aquí donde me dice esto le voy a dar enter le voy a dar enter vamos a entrar aquí a google drive tal como entró D'Angelo perfecto voy a bajar hasta donde dice enlace como usar drive enlace descargar enlace para empresa enlace ayuda visitado enlace ir a google drive aquí donde dice ir a google drive le voy a dar enter google drive en blanco entonces aquí es un poco así un poco como dijo D'Angelo es verdad da un poquito de miedo la web un poco enredada creo yo pero se puede usar vamos a ir con la flecha hasta donde nos diga bueno aquí me cayó más arriba así que voy a hacer control inicio para ir hacia arriba al inicio ahora voy a bajar con la flecha y voy a empezar a bajar voy a bajar perfecto voy a seguir bajando con la flecha botón de menú contraído submenú cliqueable configuración botón contraído aplicaciones de google botón contraído cuenta de google botón de menú contraído submenú nuevo botón de menú contraído submenú cliqueable mi unidad voy a bajar barra de herramientas botón vista de cuadrícula botón computador pulsado ocultar detalles fuera de barra de herramientas cliqueable navegación región encabezado nivel 2 carpetas y vistas aquí carpetas y vistas aquí es donde quería llegar entonces aquí en carpetas y vistas nos detenemos y dice cliqueable entonces le vamos a dar aquí barra espaciadora navegación región carpetas y vistas árbol navegación región carpetas y vistas árbol mi unidad contraído 1 de 6 nivel 1 perfecto está contraído voy a bajar con la flecha compartido conmigo sin seleccionar 2 de 6 nivel 1 compartido conmigo y aquí le doy enter lista de elementos compartidos lista lista del punto pdf pdf compartido liviana castañón compartido conmigo 20 entonces aquí ya tenemos la lista de esas carpetas y archivos compartidos en nuestra unidad lista de elementos compartidos lista de elementos compartidos lista cliqueable botón contraído fecha en que se compartió vale perfecto lista de elementos compartidos lista botón ordenado por fecha lista de elementos compartidos lista lista del punto pdf lista de elementos compartidos lista lista liviana castañón perfecto aquí en el nombre por ejemplo de esta dama que fue compartido esto pues vamos a darle tecla aplicaciones está cargando el menú menú submenú y mejor subimos para no bajar tanto pues subimos quitar uno de uno y le damos enter en quitar principal región lista de elementos compartidos lista lista eliminando uno archivo cerrar se ha eliminado uno archivo los colaboradores aún pueden acceder a uno archivo así de fácil se quita y aquí tenemos de esta manera ok esto yo les quería mostrar sencillamente damos tecla aplicaciones en cualquiera de ellos y lo podemos quitar y así nos quitamos las carpetas compartidas que nos salen de forma automática en google drive bueno amigos entonces esto es lo que yo les quería mostrar como complementación al tutorial que nos ha presentado el compañero d'angelo guerra porque sé que algunas personas pues querían quitar esto a mí se me hace un poco a veces molesto porque no me deja en air explore sobre todo que a mí me gusta gestionarlo desde allí no me deja pues bajarse como que el lector de pantalla le cuesta un poco estar en ese árbol cuando está muy lleno pues de esta manera podemos quitarlos así que compañeros hasta aquí esta pequeña acotación al tutorial del compañero d'angelo guerra y esperamos pues como dijo él que le sea de mucha utilidad aquí aprovecho para darle las gracias a d'angelo por este muy servicial tutorial que sé que a más de uno nos va a ser de mucha utilidad y nos va a servir pues amigos siganse suscribiendo a Tecnoconocimiento Accesible al canal de YouTube y al blog también visitándonos y como no en el podcast de iVox ahí también pueden escucharlo gracias por acompañarnos como dijo el compañero d'angelo pues yo también lo propio gracias y nos estaremos escuchando en un próximo audio tutorial hasta la próxima jamendo.com